Hola. 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 Hola, y también si habla inglés o algo así. sí, hello. Hola. 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 Hola, mis. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí tenemos a los niños. Me llamo Leite. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo vos estás? Ay, qué bueno. ¿Cómo están, Rik? ¿Cómo están, Rik? ¿Y todos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vamos a hacer la bocina? Sí. Eh, estoy, a ver. A ver, ¿por qué no funciona? Hace rato funcionaba. ¿Qué? la bocina está ¿quieres apagar el micrófono? Gracias. 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 Hola, vamos testar el sonido, ¿están me oyendo? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¡Ah, qué bueno! Estoy en Brasil, estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Tenemos nuestros niños también, pero muchos están en YouTube, acompañando nosotros por YouTube. Y vamos también a contar un informe para ustedes. Gracias. 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 Adelante . Alguien habló por ahí creo. Ahí están sus rumouris. Si están. Si buscan apagar poquito su micrófono ahorita. Y ya para cuando se empiezan a conectar y se vayan presentando. Bueno, prosigo. Pues bueno. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre. Directora del Comité Binacional Unidos por la Niñez en Asistencia Social. Soy Directora de Asistencia Social. y pues me toca trabajar en la comunidad y el día de hoy le estamos dando seguimiento a la celebración del día del libro, el día de ayer nos conectamos para presentarnos y conocernos y el día de hoy pues seguimos con las actividades hoy tenemos actividades en diferentes puntos como lo mencioné, en San Diego están celebrando lo de el día del árbol, que se celebró el día de ayer y hoy tienen una actividad aquí en Tijuana están celebrando en una comunidad con los niños que ahorita se van a presentar, el día del libro van a tener una actividad de lectura en La Paz también están celebrando el día del libro y también tienen una actividad y también tenemos invitados que están desde casita también, que son con los niños que estamos trabajando, así que pues por mi parte yo voy a ser la maestra de ceremonia guiando, pero pues ya damos inicio a este festival y pues bienvenidos sean todos iniciamos ahorita con Rick bienvenido Rick hola, buenos días ¿me oye? sí perfecto estamos en un parque ahorita estamos con algunos alumnos de mi salón y estamos aquí en un parque en San Diego estamos celebrando el día de la tierra ayer fue el día oficial pero hay un festival para el día de la tierra estamos celebrando con personas de nuestra escuela y voy a tratar de mostrar aquí tenemos un área donde se puede planificar hay un festival con muchas personas muchas áreas donde pueden aprender varias cosas los alumnos de mi salón mis alumnos de quinto grado hicimos este este display para poner o para enseñar que toda la basura viene de la de la tierra y entran al mar y esta es una de las cosas que estamos pero estamos muy felices de estar con ustedes saludos a todos en México y todos que estén en Brasil también estamos muy felices de estar aquí con ustedes Rick si me escucho te quisieras presentar para los que no te conocen Diego si los alumnos que tenemos aquí tenemos había cuatro otros estamos tenemos cien tenemos son tres de mis alumnos de quinto grado aquí en Santiago yo soy el maestro de quinto grado aquí en Santiago en Franklin Elementary muchas gracias Rick bienvenido ahora proseguimos entonces con el centro comunitario que es en la comunidad donde estamos trabajando aquí en Tijuana ahí tenemos ahí a mis compañeritas a Damaris a Jocelyn y el día de hoy están haciendo una actividad con los niños ellos son estudiantes de la universidad de aquí de Tijuana de UABC ahorita se van a presentar ellas ellas nos apoyan mucho en la comunidad y pues ahorita nos van a decir adelante Jocelyn si se escucha o no se escucha bajito pero si si te escuchamos grita bueno mucho gusto a todos allá en San Diego déjenme apagar el micrófono en San Diego hola buenos días yo soy a Damaris así es me encuentro también aquí apoyando en las actividades del día de hoy esperamos que todos podamos aprender y disfrutemos de lo que vayamos a hacer el día de hoy muchísimo gusto comenzamos a presentarnos por favor ¿Cuál es tu nombre? ¿Dile su nombre? Carlos Jesús Cristian Reyes Barajas ¿Ok? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Elizabeth López González ¿Quién sigue? María de notas haches ¿Adelante? ¿Amelita de notas haches? ¿No se puede ser más fácil ¿No se puede ser más fácil ¿Quién sigue? Abre más fuerte, chicos, porque allá no los van a escuchar. Bueno, ya se presentaron todos los niños acá en el Centro Comunitario. Bienvenidos todos, muchas gracias. Continuamos entonces con los de La Paz. Hola, muy buenas tardes. Soy la maestra Fernanda Contreras, encargada del grupo de tercer año de acá de La Paz, México, Baja California Sur. También estamos muy contentos. Nosotros seguimos de vacaciones, por eso los niños se encuentran en su casa, pero estamos muy felices de participar con ustedes. Entonces, mucho gusto al profe Rick de San Diego, a la maestra de Brasil, maestras de Tijuana. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Por lo que entendí, entonces, los niños están desde casita, ¿verdad? Conectados. Sí, 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 mis. Ellos están desde casita. Ahí tenemos a los chicos. Hay algunos, somos como unos 10. En realidad somos 16, nada más que algunos todavía siguen de vacaciones. Muy bien. Pues bienvenidos. Y muchas gracias por estar aquí conectados. Gracias. Continuamos con Cleide, desde Brasil. Hola. Todos bien. Estoy en Brasil. Nuestros niños están también en la transmisión de YouTube. Y otros están aquí también con nosotros en Zoom, plataforma Zoom. Hoy, mañana, en Brasil, a las 10, también hicimos algunas actividades con los niños. Brasil es, ahora, ahora son 3 p.m., entonces, temprano, eras muy temprano en México y también en Estados Unidos. Pero nosotros estamos aquí en, cuando fue la hora de hablar, voy a contar un cuento para también las personas que no, que también no pueden enxergar, las personas ciegas. Entonces, voy a hablar un pequeño cuento para que también otros puedan hacer por braille. Abrazo y vamos a continuar. Estoy muy feliz de estar con ustedes, con Nayere, con Ricky, con todos, Lupita, Guadalupe, Fernanda, todos. Y los míos, bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias. Pues, bueno, ya todos nos presentamos, ya nos conocimos. Entonces, Nayeli, nosotros también nos hicimos por aquí. ¿Quién? Doxa. Ah, perfecto, preséntense. Sí, nosotros no nos presentamos. Adelante, bienvenidos. Buenos días, nosotros somos el Centro Comunitario Doxa y, pues, el día de hoy tengo algunos chicos, este, igual estamos de vacaciones. Tengo un grupo aquí conmigo que está practicando folclore porque tienen una presentación en una, este, en un lugar muy importante aquí en Pijuena. Y tengo otros niños que están de vacaciones y otros que están conectados a través de sus casitas, este, para esta reunión. Así es que por aquí vamos a estar nosotros. Nada más que no tenemos espacio. No tengo cámara en mi teléfono. No te preocupes. Una disculpa que no nos presenté porque no tenía aquí la visión de todo. Entonces, una disculpa por ahí a Doxa. Bueno, estando ya todos presentados, entonces, ¿ya no me falta nadie? ¿No me está faltando nadie? Ok, muy bien, entonces. Clay, tú tienes una actividad, ¿verdad?, para los niños. No te escuché. No se escucha, tienes el micrófono apagado. Sí, disculpa. Estamos un poco nervosos. Entiendo, entiendo todos. Entonces, yo tengo aquí un libro para personas que también son cegas y también tienen la historia con letras grandes y también con puntos, braille. Entonces, tenemos niños ahora que están con los libros como este en sus espacios, en su casa también. Otros están nos escuchando y otros están con los libros que nosotros ya entregamos antes, ¿ok? Esta es una historia que se llama Lúcia, ya voy, ya voy, ya voy, voy indo. Espero que ustedes entiendan mi por tuñol. Este libro, este libro, este libro, esta es una historia de una centopeia, una centopeia que se llama Lúcia. Ella ganó varios premios, una historia muy bonita, que voy a mostrar las figuras para ustedes. Entonces, que la Lúcia recibió un convite, una invitación para una fiesta. Y ella estaba cerca de poner el sol, cerca de poner el sol, y la centopeia estaba muy preocupada, con miedo de no conseguir estar pronta para la fiesta. Bueno, cuando estaba la centopeia preparando para su fiesta, para salir para la fiesta, también había un casamiento de un otro insecto, otro que iba a casar. Entonces, aquí, la Lúcia, todos están viendo la Lúcia. ¿Cómo se le dice centopeia en México? ¿Está ok? Entonces, aquí, está todo bonita para ir para una fiesta. Los cabellos están todos bonitos para una fiesta. Vamos allá. Entonces, si se anda muy, muy lejos y todos se dicen, vamos Lúcia, vamos rápido, vamos a perder la fiesta. Entonces, la Lúcia se va viendo y espero que también, ella va cayendo para todo. Y se va viendo y quedó. Y se va viendo y quedó. Si se va viendo y quedó con su cabello todo amazado, todo estragado. La Lúcia estaba viendo para una fiesta y una borboleta pregunta ¿para dónde vas? yo voy para una testa pero mi cabello está todo todo estragado y ella choró mucho mucho estaba andando muy vagarosa con una lesma estaba también una lágrima por hora a cada media hora a lúcia lloró 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 pero lloró manso no acudó otros bichos entonces lúcia fue conseguir achar otras amigas para que pueda ayudarla y para consertar su cabello y para la fiesta y todos los libros también aparecerán para ir a la fiesta como está lúcia vamos 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 para la fiesta tiene que estar pronto y ahí llegaron la fiesta estaba tan bonita con muchos dulces muchos balones muchas pelotas también dulces y ahí los convidados estaban todos los invitados estaban llegando a la fiesta y estaban estaba todo pronto y la lúcia estaba con su cabello un poco pareciendo una 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 folia de capim de grama no sé cómo se llama grama espanhol pero la libélula la borboleta descubrí encontró la solución no abrir y cerrar de ojos explicó todo lucia venga para la fiesta con su cabello como estás está bonita está bien no hay problema todas las personas pueden usar los cabellos como si quiere como están el cabello no es lo más importante importante es su presencia en la fiesta con nosotros para celebrar la vida los amores la familia los hijos y la escuela la vida entonces todos fueron aprovechar la fiesta y brincar cantar danza y todos los cantantes y todos los cantantes están felices las personas están felices porque todos están juntos con salud y no importa si su cabello está si su cabello está penteado o no penteado o no penteado si está bonito para las personas o no todos están bonitos para su propia vida y para la humanidad lo que importa es estarmos todos con salud y estamos todos con salud y estamos todos vivos vamos cuidar y que la primera vez en la primera vez en la primera vez en la vida lúcia fue y se quedó en una fiesta entera todo el tiempo no importaba si su cabello estaba bien para ella o para los otros importa que lúcia estaba bien para para la propia vida estaba podiendo danzar cantar y ser feliz ok acabó la historia que contamos aquí de brasil para ustedes los niños de tijuana de la paz de nuestros hermanos de brasil también tiene allí una pequeña esterzinha también asistiendo y tenemos mucho mucha alegría de estar con todos ustedes de méxico estados unidos y brasil gracias gracias muchas gracias clades excelente tu español sé que estás batallando mucho todo inventado de españa todo inventado de españa todo inventado de españa todos lo entendieron a cleyde a ver vamos a escuchar muy bien que hay de muy bien excelente sí y importa que nosotros tenemos un amor grande los hermanos los niños en este día que estamos celebrando día del libro es muy bueno que estamos celebrando también la unión de los países de la ciudad que está estamos juntos y eso es muy bueno es una alegría gracias por ahí jocelyn también tienes una actividad muchas gracias mande en el centro comunitario tenemos una actividad de un cuento para que vamos a leerlo me voy a sentar aquí para que ustedes puedan escuchar ok bueno ya ya terminó su actividad cleides muchas gracias cleides continuamos con la actividad aquí en méxico que nos compartan también bueno bueno este si me están escuchando espero que sí vamos a leer un cuento de sí ok es un libro de nuestros compañeros de bélgica es el cuento que vamos a leer se llama el príncipe rojo este vamos a prestar atención al cuento niños en la paz los niños que nos estén escuchando los niños de aquí que los estoy viendo también voy a comenzar a leer dice el príncipe rojo así llamaba el pueblo a este príncipe en mi cuento porque todo su atavío era rojo traje, manto, cinturón, calzado, gorra y no solamente la ropa las piedras preciosas de su collar, sortija, cinturón y puño de su espada eran rubíes y de rubíes era el broche que en su gorra desde su pelo sujetaba un hermoso penacho roja de plumas de y tostán montaba un magnífico caballo blanco como la leche y desde lejos podía distinguirse en los campos y en los caminos con una hermosa figura centelleante sobre otra blanquísima que se destacaba bellamente sobre cualquier fondo del paisaje pero al verlo los tipos del rey su padre se refugiaban en sus casas o se escondían tras los árboles y cuando el infasible y soberbe atravesaba los poblados nadie, ni siquiera los niños le aclamaban y salían ¿por qué? porque todos le temían todos, hasta su anciano padre y su familia cuando volvían el príncipe rojo al palacio sus hermanas pequeñas se metían bajo las mesas y no asomaban la cabeza hasta que él se iba a otra parte porque el hermoso príncipe rojo era mezquino, duro y cruel sus ojos siempre entrecerraban dos miraban de sus rayos y solían despedir rayos de cólera su boca contraída pronunciaba palabras de enojo en voz seca, ronca, sin el menor matiz de bondad ningún consejo ni ejemplo de su buen padre ni de sus maestros le había inducido jamás a tratar de cambiar la expresión de su mirada el tono de su voz ni la intención despreciativa de sus palabras conociendo al rey se ponía viejo y pronto tocaría corregnar en su lugar se afligía pensando cuando sea rey será peor todavía y decidió en su aflicción llamar a sus amigas las hadas del bosque para pedirles consejo en tan delicado asunto a la mañana siguiente vinieron todas muy lindas con sus vestidos de gas azul y su salida bueno se cortó se trabó ese mismo se trabó yo se li se trabó un poco por eso ya continuamos si me están escuchando se trabó por unos dos minutos por eso pero ya vamos a continuar el asunto es muy serio dijo la edita de más edad anoche mismo allá en el bosque hablábamos de vuestro hijo señor y creo que puede aconsejarme algo para beneficiar su carácter sí majestad se debe intentar algo antes que su hijo su patrono tiene que aprender a conducirse como un buen rey el rey convino en ello pero añadió el rey convino en ello pero añadió tristemente dudas que haya medio alguno para enseñar a un ser tan duro e inconsciente del sentimiento ajeno las hadas respondieron a una voz debe convertirse en el pájaro al que se asemeja al cual al puerto no lo creo objetó el rey moviendo la cabeza que esa transformación le enseñe mucho pero las hadas le prometieron que si dejaba el asunto en sus manos si ella enseñaría al príncipe se trabó se trabó de nuevo colérico llamó a sus criados repetidas veces sin que alguno viniese entonces saltó de la cama y de una cama notada arrojó al suelo el extraño manto negro el que por sí mismo se levantó y vino a colocarse sobre sus hombros envolviéndolo apretadamente más irritado a cada momento por lo que suponía era una estúpida broma el príncipe gritó llamando a sus criados produciendo un estridente fue a mirarse al espejo y lo que vio no era él sino un cuervo que le miraba con ojos centellantes de cólera y salió volando por la ventana abierta iba frenético de rabia y hubiera querido decir muchas cosas para hacer pagar cara a alguien esa broma que se la había jugado pero sólo podía grasnar y agitar ruidosamente las alas volando de aquí para allá entre los árboles ciego de pudor revoloteó hasta que lo rindió el cansancio y sintió hambre ¿quién me servirá mis alimentos? se preguntó curioso e inquieto en el palacio bastaba le llamar para ser servido pero ignoraba totalmente quien sirve a los cuervos en los bosques apremiado por el hambre resolvió buscar él mismo su alimento ¿qué comería? ¿qué comería? pensaba como las hadas lo habían convertido en un verdadero cuervo el maíz maduro bien sueco era el alimento más rico en que podía pensar tendió la vista sobre los campos desde la copa de un árbol y divisó a lo lejos una extensa milpa en los heridos tallos despojados de sol disinvió las gruesas mazorcas madurándose al sol y hacia allá dirigió su vuelo e iba a descender sin temor alguno cuando percibió abajo a un hombre labrador que le apuntaba con la escopeta apenas tuvo tiempo de desviarse salió el tiro y la bala pasó rozándole el cuello tan asustado como hambriento volvió se trabó y otra vez se trabó otra vez otra vez está cortando y de nuevo está trabando y cortando ok es nuestro internet pero ya vamos a terminar en cuentas ¿ya nos escuchan? sí 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 nos vamos a despedir y ya la actividad se hace sí déjame terminar ok ya vamos ¿ya nos escuchan o todavía no? ya escuchamos ya escuchamos escuchamos la historia pasaron meses el príncipe vivió una existencia miserable comiendo el mismo día y solo cuando el hambre lo asustaba bastante para arrastrar el peligro de un disparo y para dominar su miedo a los espantapajos ¿cuántas veces me burlé yo de los pobres cubiertos de harapos y aterridos de frío pobres en verdad no debería ser uno tan considerado siento haberlo sido con esos infelices días después una mañana vio a una niñita que atrapaba los campos llorando de frío él posado en una rama baja de un pino a la orilla del camino grasnó para ella cantar una sola nota dulce para consolar a esta pobre niña después de esto la vida del príncipe pájaro no fue triste cantaba en todo el tiempo ya nevase y hubiera sol alentaba a los caminantes fatigados al cabo de un año las hadas lo habían convertido en un hermoso cardenal y le dijeron hemos venido a premiar la útil insistencia que llegas señoras haditas ¿premio? sí, un premio ¿cuál es tu mayor deseo? y él dijo deseo hadas del bosque que en todos los rincones oscuros del monte, del bosque y del camino a la orilla del río y del lago haya algo tan alentador y brillante para el hombre como mis ojos como tu deseo fue hermoso te concederemos otro dijo la hada de más edad gracias haditas quisiera entonces que hayan muchos pájaros como yo que lleven alegría y esperanza a todas partes hemos de concederte un deseo más dijo la hada mayor pero oye antes esto tu padre el rey está muy anciano y débil el pueblo busca un sucesor a la corona y hay penosa inquietud en el reino el cardenal contestó sin titubear es mi ferviente deseo que el pueblo encuentre un hombre tan bueno tan justo y tan valiente como mi padre que así sea dijeron todos el cardenal quedó solo silencioso posado en una ramita voló pues y pronto divisó la casa paterna con su escalinata de mármol blanco y sus ventanas abiertas fijas en las miradas de una compacta y triste muchedumbre que rodeaba el palacio en el cuarto de su padre es él el príncipe rojo exclamaron algunos pero la voz de un sabio anciano se hizo ir diciendo es otro príncipe rojo no hay que temerles porque el joven vuelto a la muchedumbre con semblante radiante dijo buenos días querido pueblo de mi padre estoy muy dichoso de estar entre ustedes otra vez y el anciano dijo a todos gravemente el príncipe rojo es bueno miren sus ojos que iluminan la bondad oigan su voz sonora y amable tan parecida a la de su padre y el rey es tan digno sucesor de un buen padre que viva el príncipe rojo y la multitud exclamó convencida y entusiasmada sí, sí que viva el príncipe rojo él será nuestro rey cuando llega el momento y así fue que el tercer deseo del príncipe se cumplió también porque en breves días subió al trono y fue un rey tan bondadoso justo y valiente como lo había sido su padre y bueno este fue el cuento el príncipe rojo que habla sobre la importancia de ser buenas personas y de no ser groseros con los demás creo que es una enseñanza para los niños a ver niños a ustedes les gustó yo sé que se cortó algunos espacios pero lo poco que escucharon si les gustó el cuento o no les gustó sí 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 vamos a hacer una actividad pero como ya como ya nuestro internet está fallando vamos a hacer esto ustedes en su casa van a dibujar en una hoja algo relacionado al cuento pueden dibujar al príncipe convertido en cuervo pueden dibujarlo como un cardenal pueden dibujar las hadas o pueden dibujar el reino como ustedes se lo imaginan y nos van a hacer llegar esa foto ok para que nosotros la podamos compartir vamos a hacer algo con las fotos que ustedes nos envíen aquí también los niños van a colorear y vamos a compartir esas evidencias a ver Isabela potera está levantando la mano ¿cómo se las hacemos llegar? ¿cómo perdón? ¿cómo se las hacemos llegar? usted se lo manda a su maestra y ella nos lo va a enviar a nosotros ok ok ¿alguien tiene algo? perdón maestra chicos al que terminen su dibujo acerca del cuento del príncipe rojo al terminar su dibujo tomen una fotografía y díganle a mamá que me lo mande por favor ok yo les voy a hacer llegar las fotografías a las mises ¿sale? ok ¿alguien tiene alguna duda? ¿les vas a dar tiempo? no te escuchamos completo Nayeli nuestro internet está fallando ¿qué si les vas a dar tiempo ahorita unos cinco minutos para que hagan su dibujo para que lo muestren? la van a hacer ellos en su casa y luego nos la van a mandar porque nuestro internet está fallando mucho ok perfecto no sé si alguien quiera decir algo para despedirse ah muy bien muy bien entonces lo vamos a dibujar ahora si ustedes lo van a dibujar ahora ok entonces tienen tarea chicos se van a poner a hacer su dibujo del cuento que nos acaba de leer Jocelyn y nos las van a hacer llegar con su maestro correspondiente en La Paz con su maestra que tienen en La Paz aquí en Tijuana con sus maestros de aquí de Tijuana y en Brasil con sus maestros que tienen en Brasil y con Rick allá va a poner también a sus estudiantes a que hagan también una actividad y también nos las va a hacer llegar a través de Rick ¿están listos para nosotros? ok unos minutos dígame muy bien adelante ok vamos a presentar ok un momento van a participar ok buenas tardes todos buenas tardes los que están en Brasil um guys come on over here ok quiero presentar los alumnos que tenemos hoy um tenemos la primera tenemos um Vincent que está aquí Jan Smiley Nathan y en la cámara es Scott ok queremos presentar nuestro nuestro aquí y lo que hemos estudiado cosas acerca del ambiente y estamos platicando en la clase acerca de la basura que está tirada en las calles salen a las calles y al mar aquí tenemos en 10 minutos recogimos esta basura un bote de basura en 10 minutos fue alrededor de nuestra escuela y yo fui a la playa para recoger basura hay mucho plástico y esto es muy peligroso el plástico porque tenemos algo en ustedes yo sé que ustedes conocen el compost esos son de cosas orgánicas pero el plástico está está hecho de aceite y esto no es orgánico el plástico cuando de compuesta esto convierte convierte en pedacitos más chiquitos no convierten en tierra convierten en plástico chiquito y el microplástico ahora está pasando por todas partes del océano los pescados que nosotros comen ellos se comen el plástico y con nosotros comen los los el pescado nosotros estamos comiendo plástico y leímos un artículo recientemente que dice que han encontrado los científicos los microplásticos adentro del sangre de humanos por eso es muy peligroso vamos a mostrar en varias áreas del mundo hay mucha basura en todo el parte y aquí tenemos el plástico que sale del océano aquí dice ocean pollution polución del océano del mar y aquí son las cosas los 10 más común cosas que encuentran en las playas o en el en el mar de los de cigarrillos los papeles de comida los 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 botes de agua y otros las 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 botellas bolsas de plástico las 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 de las 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 botas y los los platos y otras cosas esto es el peligro y estamos preocupados porque vivimos al lado al lado del mar vamos a mostrar lo que está pasando en la comunidad aquí y aquí tenemos varios grupos aquí están esto no es de una escuela pero es de la comunidad donde vivimos en Kensington estos son cosas de reciclar cosas que se puede reciclar cosas que no pueden reciclar y cosas que son muy peligrosas allá hay una otra compañía que estamos dando árboles arbolitos para plantar en las casas para que tiene la sombra para que no se usa mucha electricidad y vamos a ver alrededor y vamos a ver varias actividades de composta de la clima y cómo está cambiando otro grupo de los árboles en San Diego y aquí varias actividades alrededor nosotros y estamos estamos tratando estamos tratando de enseñar a toda la comunidad de la importancia de reciclar la importancia de usar cosas y estamos tratando de enseñar a todos que eso es cómo vamos a salvar y mejorar estamos estudiando estamos estudiando mucho acerca de la mental y cada alumno está haciendo su propio proyecto y lo que estamos logrando es que podemos compartir un link para que pongan en línea en una plataforma que tenemos ustedes pueden hacer sus propias ideas en sus escuelas en sus comunidades y pueden poner sus propias y propias ideas en nuestra plataforma porque queremos que estamos juntos aunque vivimos muy lejos de unos a otros estamos cerca de Tijuana pero lejos de la paz y muy muy lejos de Brasil queremos estar estamos en el mismo mundo y queremos que ustedes están trabajando con nosotros también que ustedes estén enseñando a su propia escuela su propia comunidad y en el país pero gracias por escucharnos y gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes espero la oportunidad de conectar cuando uno está tan ruidoso está mucho ruido y es muy difícil para nosotros para ver para escuchar pero gracias Nayeli voy a devolver a ti muchas gracias Rick también chicos Rick está haciendo un gran esfuerzo porque él habla inglés y su español es muy bueno igual que Cleides pues bueno les agradecemos a todos acuérdense que tienen tarea para mandarnos su fotito para poderla publicar y que también les pueda llegar a los niños de San Diego a los niños de Brasil a los niños de la paz y a los niños de aquí de Tijuana vamos a intercambiar esos dibujos ah mira ya nos están mostrando ahí un dibujo qué bonito a ver los dibujos ya ya los estamos viendo muy bonito los que ya lo tengan muéstrenlo y voy a tomar fotito aquí pero todas formas mándenlo y no olviden mandarlo muéstrenlo 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 todos para tomar la fotito a ver no lo quiten no lo quiten porque somos varios y ocupo tomarle fotos a todos un momento muy bien qué bonito les quedó son muy rápidos muy bien Nayeli qué bueno vamos a hacer más actividades juntos la verdad esta fue la primera actividad que realizamos y creo que todos estamos muy contentos muy emocionados por esta gran labor que pudimos realizar desde diferentes puntos ahora sí que del mundo y pues muchas gracias Cleides por estar aquí con nosotros no va a ser la única vez sé que vamos a estar más en contacto y para tener más actividades también les agradezco también allá en la paz gracias por conectarse niños gracias profe gracias a todos allá en la paz gracias a ustedes por invitarnos gracias Harmony gracias porlaim gracias quéечra la pisc 아 la piscina ду 30 de abril, vamos a hacer un link de internet para ustedes estar con nosotros también. Muchas gracias. Este es el inicio, ¿no? El final. Nos vemos. Igualmente, abrazos a todos. Espero la oportunidad de visitar todas esas comunidades. Estoy con otro alumno que llegué ahorita, se llama Simpsons. Es uno de mis alumnos. Pero gracias a todos por participar y busco las otras oportunidades de intercambiar con ustedes, de compartir a Cladis. Espero que la oportunidad de conectar con niños en las escuelas en Brasil también. Vamos, sí. Claro que sí. Hasta luego. Bye, bye. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Que tengan un bonito día. Gracias. Gracias para ustedes también. Bonito día a todos. Adiós. Hasta pronto a todos. Adiós. 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 Adiós.